Elvira, es que con estas aplicaciones y cooperando, mis alumnos te hacen un chalé. Ay, qué brutinho eres, hombre. Que no se trata de mandarles a hacer cosas ahí a los chicos sin ton ni son, sino que se trata más bien de retar su pensamiento. ¿Pero cómo que retar su pensamiento? ¿Es que no piensan por sí solos o qué? ¿O tienen que utilizar Bing, Alexa o alguno de estos? Exacto. Piensan, sí, claro que piensan. Pero nosotros podemos ser, nosotros y nosotras podemos ser esa guía docente que les ayude a pensar con mayor destreza. Y si no, fíjate lo que nos traen nuestros siguientes invitados, que es... Pues vamos a verlo. Están por aquí viniendo ya. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Nos presentamos rápidamente. Mi nombre es Alberto González. Soy profesor de universidad en la Universidad de Extremadura, concretamente en la Facultad de Educación y Psicología en Badajoz. Bueno, pertenezco al grupo de investigación Nodo Educativo, que se dedica principalmente a investigar acerca de tecnología educativa y todo su potencial, todo tema de robótica, realidad aumentada, realidad virtual, bueno, un poco todos los palos que tenemos dentro de la tecnología educativa. Y bueno, os hemos dejado por ahí correos, redes sociales y tal. Supongo que en algún momento tendréis acceso a las presentaciones para que pinchando podáis ir a nuestras redes, a nuestro perfil y demás. Y yo soy Jesús Acevedo Borrega. Trabajo actualmente en la Universidad de Extremadura y también trabajo actualmente en la UNIR. Estoy pluriempleado. Y nada, igual que Alberto, trabajo en el grupo de investigación de Nodo Educativo. No me voy a repetir en lo que hace el grupo de investigación, pero sí que me gusta siempre dar una pequeña pincelada. Y es en nuestra filosofía que creemos en la tecnología. Nosotros creemos que la tecnología puede crear puentes en el aprendizaje, puede hacer que el aprendizaje sea mucho más profundo, pero también creemos que no hay que imponer la tecnología. Que un docente se tiene que sentir cómodo con la tecnología que está utilizando en el aula y que, por supuesto, y es muy importante, no hay que utilizarlo porque sea una moda o porque el vendehumos de turno nos ha dicho que tenemos que utilizar tecnología. Tenemos que creer que la tecnología hace ese efecto en nuestros estudiantes para poder utilizarla. Y esa es la filosofía con la que trabajamos en el grupo de investigación de Nodo Educativo y que hemos trasladado al laboratorio de videojuegos Nodo Play, que es donde trabajamos todo el tema de tecnología, como ha comentado Alberto, pues eso, todo tipo de cacharreo. Vale, antes de poner el vídeo, bueno, vamos a contextualizar un poco, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Venimos a hablaros de Forge of Destiny, que es un proyecto que iniciamos hace un par de años, es un videojuego que hemos desarrollado desde este grupo de investigación que os comentábamos. y todo ha sido posible gracias a la Fundación Cotec para la Innovación, que es una fundación que tenéis aquí en Madrid y que todos los años tiene un programa de innovación abierta, que son los PIA, y que permite que cualquier persona con una idea pueda presentarla y, si la idea encaja con la filosofía que tiene la fundación, pues financian ese proyecto. Nosotros presentamos un proyecto para el desarrollo, para el diseño de un videojuego que permitiera el tratamiento de la desinformación en, bueno, pues en jóvenes, en adolescentes y tal. Entonces, gustó la idea y a partir de ahí, pues nos embarcamos en esa aventura de crear nuestro primer videojuego. Ahora, si quieres, podemos dar al Play. Hace mucho tiempo, cuando la humanidad se creía dueña de su destino, la Tierra se volvió en su contra. A pesar del desarrollo tecnológico, científico e industrial, el ser humano fue incapaz de detener su propio declive. Aunque las causas de la extinción casi total de la humanidad han caído en el olvido, sus propias acciones desencadenaron un cataclismo sin precedentes. Promovidos y financiados por Inductrac, se inició la construcción de nodos, ciudades cúpula que aislaban a sus habitantes del resto del mundo. Estas macrociudades, repartidas por todo el planeta, albergan hoy los últimos vestigios de la humanidad, donde aún resisten los nodulares. Para mantener el orden, los gobiernos instauraron el Magdome, un órgano de poder responsable de establecer los fundamentos del nuevo orden mundial. Sin embargo, una serie de facciones o magfactio se rebelaron contra la autoridad del Magdome, iniciando un movimiento insurrecto que se conocería como Diurna. A partir de entonces, los Diurnarios iniciaron asaltos por todos los nodos. Sus ataques se centraron en ilegitimar a los gobiernos con una dura propaganda de desprestigio. Sin embargo, en un intento desesperado, Diurna destruyó el Magdome. Después de aquello, la opinión pública se volvió en su contra. Con Diurna derrotada, surgió la regencia de OVNIs. Un gobierno único para todos los nodos. Con el fin de proteger a la población, se establecieron medidas restrictivas de acceso a la información, instaurándose en la organización Verdad. En la actualidad, es la única verdad que existe. Y solo la verdad os hará libres. Vale, pues como comentábamos, es un videojuego precisamente para todo el tratamiento de la desinformación. Entonces, a partir de aquí, bueno, sobre todo con este proyecto, lo que planteábamos o lo que queríamos era meternos un poco en el rol de creadores. Es decir, salirnos ya de ese rol que tenemos de consumidores. Hasta ahora veníamos probando o veníamos trabajando con videojuegos que ya estaban creados por otras empresas, por otras desarrolladoras y tal. Entonces, dimos el salto a crear nuestro propio material. En este caso, nuestro propio videojuego. Que precisamente, bueno, con esta charla un poco lo que queremos es animaros también a que asumamos ese rol de creadores. No simplemente consumidores de recursos, sino que también, pues eso, demos el salto ya a crear nuestros propios recursos. Sobre todo porque van a cubrir las necesidades que tengamos. En nuestro caso, no encontramos ningún videojuego que trabajara el tema de la desinformación. Por lo tanto, pues dimos el salto a crear nuestro propio recurso. A partir de aquí, lo que hicimos fue plantear todo el contexto narrativo en el que se iba a enmarcar el videojuego. Creamos una distopía, como habéis visto en esa intro. Nos sitúa, bueno, pues creo que 200, 300 años en el futuro. La humanidad, pues se ha casi extinguido por todo el tema de pandemias, crisis medioambiental, cosas que no suenan. Y nos hemos visto obligados a encerrarnos en ciudades cúpulas, precisamente para protegernos de todos esos males que nosotros mismos hemos causado. A partir de ahí, pues se crean diferentes situaciones en las que la información, la verdad, es una moneda de cambio. Es algo con lo que los poderosos juegan. Y, bueno, sobre todo planteamos una distopía porque nos permite plantear situaciones cotidianas, situaciones cercanas, situaciones que nos suenan, pero sin ofender a nadie. ¿Vale? O sea, tenemos libertad para poder plantear una situación, pues eso, que nos resulta familiar, pero sin mencionar gobierno, sin mencionar ideología, sin mencionar tal. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues nos planteamos cómo podemos diseñar, cómo podemos desarrollar este videojuego. Nosotros no somos programadores, no somos informáticos, por lo tanto teníamos ese desafío por delante. Encontramos la herramienta RPG Maker, que permite, precisamente, pues el diseño de videojuegos sin necesidad de tener conocimiento de informática o de programación. Básicamente, trae una paleta de herramientas que te permite ir creando, pues, todos los escenarios, personajes, etcétera, etcétera. Tiene un estilo retro, que, bueno, que recuerda, pues, a los primeros Pokémon o a los primeros Zelda. Y, bueno, que hoy en día ya sabéis que los retros, pues, también están de moda. Entonces, vimos que podía ser una oportunidad para atraer a cierto público. ¿Puedo pasar? Ah, ¿qué eres tú? No, no, da igual, da igual. Vale, a partir de ahí, una vez que ya tenemos más o menos planteado ese contexto narrativo, pues, fuimos creando, pues, todo lo que componía esa narrativa. Queríamos distinguirnos un poco, como he dicho, RPG Maker, al final es una herramienta que tenemos a disposición de todo el mundo, con una paleta cerrada de recursos. Para distinguirnos un poco, pues, obviamente, contamos con un ilustrador que, pues, fue dando forma a todo ese imaginario que fuimos componiendo. ¿Vale? En este caso, bueno, ya habéis visto en la intro que lo que se plantea es un enfrentamiento entre diurna, que, digamos, son los rebeldes, los insurrectos, los que quieren acabar con el orden mundial que se ha establecido. Y, por otro lado, tenemos a verdad, que, digamos, que es, pues, eso, quien controla la verdad, quien nos dice lo que es verdad, lo que tenemos que creer y lo que no. Y, a partir de ahí, pues, fuimos creando diferentes personajes, diferentes enemigos, diferentes personajes con los que podíamos interactuar dentro del videojuego. Todo esto, bueno, pues, partiendo un poco del imaginario que fuimos construyendo. ¿Vale? Tenemos desde la artillera de batallón, nueva cultura, libertador de diurna, el contrabandista, todo esto, pues, eso, a partir de lo que fuimos imaginando nosotros y creando. Bueno, pasamos. Aquí tenemos, por ejemplo, a los miembros de verdad, que, bueno, pues, tienen ese aspecto más de control, de agentes, de policía, agentes del orden, ¿vale? Y, bueno, incluso también, pues, creamos algunos drones y tal, por situar un poco en ese contexto distópico y futurista. Además de estos personajes, pues, también nos podemos encontrar, obviamente, con criaturas a las que enfrentarnos. Precisamente lo que queríamos era plantear un videojuego en el que la parte educativa no fuera muy evidente, sino que mantuviera la esencia de un videojuego, que tuviera una parte importante de ocio, en la que, bueno, pues, se enfrentaran a diferentes criaturas, tuvieran batallas, tal, aparte de, pues, eso, plantearle diferentes situaciones en las que, pues, tuvieran que contrastar información, consultar fuentes, digamos, todo el proceso de verificación de información, ¿vale? Pero muy escondido para que, pues, lo que digo, esa parte educativa no estuviera muy evidente, porque, bueno, ya sabemos que al final lo educativo en los estudiantes a veces genera ciertos rechazos. Entonces, en cuanto ven que estás intentando enseñarles algo, ya te dicen, no, gracias. Y en un videojuego pasa igual, o sea, en cuanto ven que un videojuego es, bueno, pues, al final voy a aprender a sumar o multiplicar, que a través del videojuego, pues, sí, les motiva durante un tiempo, pero es verdad que luego se desengancha. Entonces, la parte educativa está muy escondida. Quisimos, pues, eso que fuera, que tuviera toda la esencia de un videojuego, digamos, de entretenimiento, de ocio. Vale, habéis estado escuchando, ¿no? Todo lo que ha dicho, ¿vale? Su idea, él presentó el proyecto, y ahora te dice, móntamelo. Claro, o sea, esa parte creativa que a Paulina le encanta, y a mí también, es preciosa, nos ha montado todo un mundo nuevo, diferente, ahora traduce eso a un videojuego. Claro, entonces, aquí viene otro proceso creativo completamente diferente, el a ver cómo encajamos lo que ellos han diseñado y han pensado dentro de un videojuego. Repitiendo y remarcando que aquí, presente, que era el coordinador técnico del videojuego, soy maestro de educación primaria, ¿vale? O sea, yo conocimientos de informática, YouTube, ¿vale? Me meto en YouTube y voy viendo qué tengo que hacer. Entonces, claro, montar un videojuego con todo eso. Primer problema. Además, utilizamos, a mí me gusta mucho el tema del pensamiento computacional. Primer problema. Tenemos que hacer un videojuego y no tenemos ni idea de programación. Venga, lo solventamos, ¿con qué? Con RPG Maker. RPG Maker nos permite montar un videojuego sin muchos conocimientos informáticos. Con varias paletas y demás, bueno, podemos llegar a montarlo. Segundo problema. Claro, habéis visto todas las imágenes, todo el ideario, ¿cómo traducimos eso dentro de un juego de dos dimensiones? Él dice, los humanos están encerrados en cúpulas. RPG Maker es cuadrado. No hay círculos en RPG Maker. O sea, eran todo problemas. Entonces, a medida que va llegando el problema, vamos buscándole solución entre todos. Y vamos ajustando a lo que tenemos y a lo que podemos. Había veces que le teníamos que decir hasta aquí, no podemos más. Y había veces que sí que podíamos profundizar y sacar más. Más mecánicas, más imágenes, más monstruos. Esa era la traducción que tenemos que hacer nosotros de la idea que tenemos a las herramientas de las que disponemos. En ese momento lo que teníamos era eso y había que ajustarse. Vosotros, y ahí también me sumo a lo que os ha dicho Alberto, de que paséis de ser consumidores a ser productores, da miedo. Es como el abismo este de aquí, que te pones aquí al borde y parece que te vas a caer. Y da muchísimo miedo. O sea, cuando nosotros nos dijeron que teníamos que hacer un videojuego en dos años, y no hemos hecho un videojuego en nuestra vida, ¿no? Y da muchísimo miedo, da pánico. Pero cuando te lanzas al vacío, al final ves que no te caes. Que hay quien te ayuda, hay quien te sigue, hay quien tal. Entonces, animaros a que, por favor, lo probéis. Y digáis, es que un videojuego, sí, es muy importante, es muy grande. No vamos a hacer un videojuego triple A en el cual nos vamos a gastar un montón de millones, no. Vamos a hacer un videojuego y nuestros alumnos lo van a agradecer muchísimo. O sea, es alucinante cuando ellos empiezan a jugar, porque esa es otra, claro. Quiero un videojuego educativo, pero que no sea un videojuego educativo. Porque, claro, Pipo va al zoo con papá y mamá, o tal, eso no me vale, yo quiero un videojuego. Claro, ahora esconde todo eso detrás. Fue la verdad que fue un reto. Y, por supuesto, luego el tema de la jugabilidad. RPG Maker en ese sentido está ciertamente limitado. Entonces, es verdad que hay temas de accesibilidad a los que no podemos llegar. Pero, por ejemplo, todo el tema, si habéis visto en la intro, tiene subtítulos, se ajustan los tamaños de la letra, puedes jugar con ratón y con teclado. O sea, nos da ciertas habilidades de accesibilidad. No todas las que quisieramos, pero por lo menos a cierto público sí que podemos llegar. Como os dijo Alberto, para que os hicierais una idea, RPG Maker son paletas. O sea, eso sería una imagen, un escenario del juego en dos dimensiones. Y tenéis la paleta con la que vas dibujando. Esta es la parte más divertida. Aquí te puedes tirar horas. Te pones a dibujar y a pintar con la paleta y es maravilloso. Con esto tenemos la generación de personajes. Podemos generar todos los personajes que queramos de manera aleatoria. Además, esta herramienta, cuando la conocimos, dijimos, jolín, es que nos vale para crear avatares de todo tipo, para cualquier camificación que hagamos. Tienes aleatorios todos los elementos que quieras. Y le puedes ir añadiendo más y son personalizables. Con lo cual podemos hacer todo tipo de avatares y todo tipo de criaturas. Tanto hombres y mujeres como niños y niñas. Eso también lo intentamos hacer, claro. Este también fue un problema. Queremos género neutro. Es que viene mujer y hombre. Vamos a intentar que el personaje tenga... Podemos coger género masculino, género femenino y podemos coger también el neutro. Y hacer las apariencias, intentar ajustarlas todo lo que podemos. Más límites. Normalmente este tipo de herramientas no están preparadas para ello. Pero bueno. Y luego, el más bonito. La programación. Este es el que más me gusta. ¿Veis todos esos botoncitos? No llega a ser programación visual. Los que conocéis Scratch no es programación visual para unir por bloques. Pero esos botoncitos son una maravilla. ¿Quieres hacer algo? Te vienes aquí. A ver, ¿qué quiero hacer? Quiero poner un interruptor. Vale, control de interruptores. Quiero que el personaje hable. Mostrar texto. Quiero que el personaje suba de nivel. Cambiar de nivel. O sea, es muy intuitivo. Hay ciertas cosas que sí que tuvimos que tirar de YouTube para crear cierto código que no controlábamos, obviamente. Pero muy poquito. Para hacer un juego súper básico, en una tarde, en los talleres que solemos dar nosotros de dos horas, cuatro horas, te vas con un juego hecho. O sea, no es complicado. De ahí, de nuevo, el quitaros el miedo. Hacer un videojuego, obviamente, repetimos. No vamos a hacer un juego triple A. No vamos a hacer el Assassin's Creed que nos han puesto las imágenes los compañeros antes. Pero podemos hacer un videojuego a nuestro nivel. Y todo eso, esas herramientas, lo que nos permitieron fue hacer lo que Alberto quería. Y era que los niños aprendieran, oye, los niños y los adultos, que también podían jugar, los niños pudieran aprender a detectar la desinformación. ¿Y cómo lo tradujimos? A través de esas tres herramientas, de personajes, de escenarios y de programación, llegamos a lo que son el tema de las misiones. Creamos tres tipos de misiones. Tenemos las misiones destino, que serían las misiones principales, donde el hilo conductor está marcado por ellos, de lo que le pasa al protagonista. Y entonces, a medida de lo que él va viviendo, va viviendo situaciones obligatorias en las cuales se enfrenta a la desinformación. Tenemos crónicas, que son misiones secundarias, que esas son maravillosas, no las pasamos pipa haciéndolas. Desde se ha perdido un gatito, juega al pilla-pilla, misiones completamente random, que no tienen nada que ver, pero que al jugador le hace estar dentro del videojuego. Y, por último, un tipo de misiones, que son las misiones rumor, en la cual las decisiones que toma el jugador influyen en el mundo, en el escenario en el que está viviendo. Por ejemplo, en la primera misión rumor, tienes que decidir si una chica que está robando comida tiene que ir a la cárcel o la puedes ayudar a buscar un trabajo. Tú decides. Te va a contar su historia. Tú decides si te crees su historia o no. Tú decides si esa información que tienes es correcta o no es correcta. Y, basándote en tu decisión, ves cómo afecta eso en el entorno del personaje. Y entonces, todo cambia dependiendo de la decisión que hayas tenido. Para nosotros son las más complejas porque implicaba cambios en todos los escenarios. Entonces, son las más profundas y son las más concretas. ¿De acuerdo? Pero influye muchísimo. Bueno, hay que reconocer que se nos fue un poco la pinza. O sea, porque íbamos a hacer un videojuego para trabajar un poco el tema de la información y tal, pero reconocemos que somos bastante friki, hemos jugado muchísimos videojuegos, no podíamos hacer algo sencillo que hiciéramos en una tarde. No. Obviamente nos embarcamos en un proyecto bastante amplio. Es un videojuego que lleva bastante tiempo. Entonces, claro, llegó un punto en el que ya no era tan viable llevarlo al aula y jugar al videojuego, porque evidentemente puedes tirar horas. Entonces, decidimos crear materiales educativos específicos para poder trabajar el tema de la desinformación en el aula a través del videojuego. Entonces, creamos misiones concretas que, digamos, están separadas del videojuego principal para trabajar todo el tema de la desinformación. Creamos recursos a través de la herramienta de Excel Learning, pues eso, para que estuviera accesible para cualquier docente que quisiera llevar el tema de la desinformación al aula de una manera un poco más lúdica, más entretenida, pues a través del videojuego. Entonces, bueno, en este primer recurso planteamos dos opciones. Una es una misión en concreto, en la que ha habido un apagón en una central eléctrica, verdad o culpa diurna de que ha habido un ataque terrorista. Entonces, bueno, el videojugador tiene que ir desmontando un poco, pues, si esa verdad, o tiene que ir demostrando si esa verdad, pues, realmente es verídica o es una desinformación que ha surgido desde el entorno de verdad en contra de diurna, ¿vale? Entonces, eso, les exponemos a ciertas situaciones para que ellos vayan recabando información, contrastando datos, acudiendo a las fuentes para que puedan pasar por todo el proceso de verificación de información, ¿vale? Aquí también, de nuevo. No, no, pero queremos que lo que pasa en el juego tenga efecto dentro... Lo que pasa aquí en las misiones educativas tenga efecto en el juego. Venga, toma. Ahora, un recurso que está fuera del juego crea, pues, lo típico. Al final de la misión te da un código y dentro de ese código te vas al juego y tienes una recompensa extra. De manera que el jugador tiene una motivación extra para hacer este recurso educativo. O sea, si hay alguno de los supuestos estudiantes que está jugando a Force of Destiny y os pide ese código extra, pues, tiene que hacer en clase con vosotros una actividad educativa pensada exclusivamente dentro del trasfondo. O sea, tienen que jugar igualmente, pero es un minijuego lo que ha dicho Alberto. Ah, bueno, sí, es verdad. Hay un segundo material asociado a ese mismo. Lo que pasa es que ya no tiene, digamos, la parte del videojuego. Se puede trabajar directamente en el aula sin la parte de videojuegos. Que trabaja el tema de las estelas químicas y tal. Bueno, pues, un poco eso. Por llevar alguna noticia o algún fenómeno de desinformación que se... Que, bueno, pues, en ese momento es verdad que el tema de las estelas químicas y tal, pues, se puso muy de moda. Y, bueno, pues, os damos esas herramientas, esos recursos para que podáis trabajar el tema de la desinformación. A partir de aquí, bueno, pues, se nos abren diferentes vías. Es verdad que cuando iniciamos el proyecto, pues, claro, cuando tú inicias un proyecto, al final tienes que poner un punto final, ¿verdad? Pues, es verdad que con este proyecto queremos que sea algo vivo, algo que siga creciendo, algo que siga en permanente evolución. Entonces, bueno, pues, nuestra propuesta es seguir haciendo más materiales educativos asociados al videojuego, pues, para poder trabajar el tema de la desinformación en el aula. Y a partir de ahí, también, lo que estamos haciendo ahora mismo, bueno, es... ¿Podéis bajar un poco el volumen? Gracias. A partir de ahí, lo que queremos hacer ahora es cambiar de motor gráfico, ¿vale? Si veis, pues, eso, estábamos trabajando con RPG Maker, que tiene sus limitaciones, como decía Jesús. Entonces, vamos a explorar a partir de ahora Unity, que no sé si lo conocéis, pero, bueno, es un programa también de diseño de videojuegos y tal, que ya nos permite implementar otras mecánicas y, sobre todo, la transformación al 3D de todo lo que es el tema gráfico y demás. ¿Vale? Esas son unas primeras pruebas que se están haciendo. Bueno, estamos colaborando con la empresa de Infinity Games, pues, para hacer toda esa traducción, ¿vale? Porque ya os decimos que nosotros, informática, lo justo y necesario, ¿vale? Entonces... Lo tenéis todo, que es lo que falta, ¿no? Está bajando el volumen. Sí, porque... ¿Tienen que pinchar ahí? Ya. Ahí. Porque tenéis todo montado fuera, al entrar en el auditorio lo habéis podido ver, que está montado a mano derecha. Tenéis ordenadores para probar el juego, tenéis a la empresa que nos está ayudando con Infinity, por si tenéis inquietudes o preguntas, nos tenéis a nosotros por aquí y podéis probar todo lo que es default, que lo tenéis fuera. Os invitamos a jugar en cualquier momento en los Coffee Break antes de comer, ¿vale? Y ya, bueno, como conclusión, animaros, pues, eso, a que os embarquéis en la creación de este tipo de recursos. Sé que puede echar mucho para atrás. Pasa también mucho con las gamificaciones. Podemos hacer gamificaciones muy sencillas o gamificaciones más profundas en las que, pues, tengamos avatares, cromos, recompensas, todo lo que queramos. Con los videojuegos pasa igual. O sea, de hecho, hay una comunidad bastante amplia de docentes que utilizan RPG Maker para crear sus propios materiales educativos y que, bueno, pues, plantean escenarios cortos en los que, bueno, pues, eso, misiones sencillas y tal, que nos lleva un rato a hacerlas. Una vez que ya se coge soltura con la herramienta... Engancha, al final engancha. Engancha, sí. Nada, muchas gracias y os animamos a que lo probéis. Pero qué pasada, Julia. ¿Cómo he disfrutado con Forge Destiny? Guau, y sí que me ha hecho pensar, sí. Pues claro, Rodrigo. Estoy segura de que si la escuela entendiera que debe ser un reflejo de nuestro futuro y aprender fuera tan dinámico y retador y en un entorno tan tecnológico como lo es trabajar hoy, todos estaríamos más implicados y disfrutaríamos más de todo este tiempo que invertimos en la escuela. Yo sueño con una escuela en la que usemos robots, inteligencia artificial, drones...